Mmm, sí. Oiga comadrita y a Lenny, usted también está invitada al Rodeo Montubio. Por primera vez, un espectáculo taurino. No antes visto en mi historia, Rodeo Montubio. Un evento que te morirás, pero te morirás de risa. Con las locuras del payasito Chuletín. Con sus payasitos invitados. Y ven a reír con los policías locos. Además, toreros, montadores de caballos chúcaros, pierilazos, monta de toros bravos. Con la participación de haciendas reconocidas de la provincia del Guayas, de Tenguel, Puerto Inca, Balao y La Ponce. Domingo 17 de mayo, a las 11 de la mañana. En el Estadio de Liga Cantonal de Catamayo, frente al Colegio Emiliano de Espinoza. Te lo trae el GAT Municipal de Catamayo. Valor de la entrada, 5 dólares. Hola, les ayuda el payasito Chuletín. Los espero en el Rodeo Montubio. Nos esperamos, amiguitos. No pa' qué.